Bien, estamos de vuelta con Ernesto Raez, asesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches. Hoy ya se publicó este artículo interesante, 10 razones escalofriantes para no dar tregua a la minería informal e ilegal. Ernesto, antes de ir a los temas, solamente quiero reforzar el concepto porque es necesario. Explícanos cuál es la diferencia entre minería informal y por qué se les está dando la oportunidad de formalizarse y con la minería ilegal a la cual no se les está dando esa posibilidad. Porque es parte del debate. Ambos son conceptos normados. Esa es una cosa importante para tomar en cuenta. Es decir, no es el significado coloquial de las palabras. Nosotros el año pasado, en el decreto legislativo 1100, hemos establecido qué cosa es administrativamente hablando la minería ilegal y luego en el 1102 lo hemos tipificado como un delito penal. Y qué cosa es ser ilegal. Es trabajar sin autorización, por ejemplo, sin un instrumento de gestión ambiental, ¿no es cierto?, el trabajar en un lugar prohibido o con maquinaria prohibida. Y, fundamentalmente, teníamos en ese momento a todo el mundo en condición ilegal a partir de lo que alguna vez fue una minería pequeña y artesanal. Ahora, si estás en un lugar prohibido, eso ya no vas a poder pasar a la formalidad porque es un espacio... Exactamente. Y eso es lo que nos lleva al siguiente paso, ¿no? Que es, hemos establecido un proceso, un proceso acelerado para formalizarse. Entonces, ¿quiénes son informales en este momento? Es gente que, habiendo estado, que estando en condición de ilegalidad, que operando de manera ilegal, se ha inscrito en el proceso de formalización y se ha comprometido a cumplir con los pasos que le exige la ley. Para ello requieren que su operación esté en un espacio donde está permitida la minería. Claro. Sí, es decir, se les permite operar, se les permite comercializar su mineral mientras se formalizan, hasta abril de 2014, porque ese es el cierre definitivo. Pero tienen, de todos modos, que sujetarse a determinadas prohibiciones. No pueden estar en zona prohibida, no pueden trabajar con maquinaria prohibida. Ahora, ¿el fin de semana fue la reunión con ellos? Hubo un diálogo con el primer ministro, o el viernes, no recuerdo bien. Sí, fue casi dos días. ¿Qué están pidiendo ahora? Porque ese es, o sea, digamos, es el segundo intento, o el tercer intento de diálogo. ¿Qué cosas están buscando? ¿Que se amplíe el plazo, como dijeron la segunda vez? Bueno, aquí tenemos que diferenciar con claridad los tipos distintos, digamos, de mineros en condición de informalidad y en condición de ilegalidad. Y hay dos bloques fundamentalmente muy distintos. Aquellos que trabajan en filones, en socavones, ¿no es cierto? Es decir, extraen de la roca, en zonas áridas, en costa y sierra, sobre todo oro, y aquellos que trabajan en la selva. Y lo que hacen es extraer el oro de los depósitos que han dejado durante miles de años los ríos al pasar. Los gravísimos impactos que estamos viendo, los que hemos sobrevolado y que producen estas imágenes espantosas, son aquellos de la minería aluvial, no así de la minería de socavón, la minería filorena, que también tiene problemas, que también trabaja sin autorizaciones, que también trabaja en condiciones extremadamente precarias y peligrosas para los trabajadores, pero que produce impactos de cuantía mucho menor. Ernesto, ahora que he mencionado este tema, vamos a aprovechar mientras vamos conversando para ver un video en el cual se muestran las imágenes sobre todo esta minería ilegal o informal que se da en la Amazonía. Claro, y estos impactos que estamos viendo, esta devastación... O sea, todo lo que no es verde... Es arena blanca cargada de metales pesados, tóxicos, ¿no es cierto? Eso es lo que queda. Es peor que cuando se deforesta, por decir, para poner agricultura, porque no es reemplazado por ningún tipo de cobertura, desaparece el suelo orgánico, no hay forma de que ahí regrese el bosque. No hay forma, o sea, eso es un trabajo de décadas. Todos vamos a pasar a mejor vida antes de que eso haya vuelto a ser bosque, a pesar de los esfuerzos que era necesario que hagamos para lidiar. Esa imagen es increíble. Sí, es espantosa. Ahora, ¿esto viene pasando en el país cuánto tiempo? Bueno, esto se ha ido desarrollando casi que durante cuatro décadas, ¿no? El núcleo principal de la destrucción en Madre de Dios, en la zona de Guaypetue, eso tiene cuatro décadas de existir y se le permitió crecer, y se le permitió crecer, y ahora con la quintuplicación del precio del oro en la última década, esto salió completamente de control, ¿no? Bien, ustedes pueden ver las imágenes. Uno justamente de los puntos que se menciona para no dar tregua es el tema de cuántas hectáreas han sido afectadas. Se calcula que en la cuenca del río Madre de Dios han sido 50.000 hectáreas. Hasta ahora, sí. Y en total en el país es además uno que... Gracias por ver el video